Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola amiguito y amiguita. En el Salmo 103 dice, Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo el corazón. Alabaré su santo nombre. En este lindo sábado, alabemos y demos gracias a Dios por sus bondades. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así, Contigo estableceré mi pacto y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Génesis 6, 18 Y la historia se titula, La misericordia de Dios. Dios es justo. Quizá te hayas preguntado por qué Dios recurrió a la drástica medida del diluvio para destruir a la humanidad. Lo cierto es que a pesar de la violencia, Dios manifestó su misericordia, pues le concedió a la humanidad 120 años de oportunidad para que escuchara cuál era el único medio de salvación y se arrepintiera. Reveló su amor, pues aunque solo había una familia justa, esta no pasó desapercibida. Dios la contempló e hizo un pacto con ella. Aún estuvo dispuesto a trabajar mediante ella en su último esfuerzo para salvar a todos los que aceptaron el mensaje. Por lo tanto, Dios no fue arbitrario. El diluvio no tomó por sorpresa a nadie. Además, la invitación divina se escuchó de tres maneras contundentes. Primero, mediante la voz de Noé, quien incansablemente amonestó al mundo. En segundo lugar, a través del constante ruido de las herramientas manejadas por muchas personas para erigir el gran barco. El ruido por sí mismo atraía la atención de todos, era un llamado constante. Finalmente, por el espectacular desfile terrestre y aéreo de todo tipo de animal que acudió prestamente a la voz de Dios. Las personas asombradas miraron ese espectáculo, pero no aceptaron el mensaje. Más adelante, en tiempo del profeta Isaías, el pueblo de Dios se caracterizó por su desobediencia. Entonces, el profeta destacó a los animales que tendían a la voz de su dueño, pero las personas eran incapaces de obedecer a la voz de su creador. Isaías 1.3 dice, El buey reconoce a su dueño y el asno el establo de su amo, pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Dios manifestó su amor, pues el arca representaba su misma presencia para protegerlos. Actualmente, Jesucristo es para nosotros la verdadera arca que en él la incertidumbre del mundo nos ofrece refugio, salvación y seguridad. Sin importar cuál sea el entorno, al descender del arca, Dios en su misericordia estableció un pacto con ellos representado por el arco iris. Les prometió que nunca más el mundo sería destruido así. Ellos, en gratitud, ofrecieron sacrificios y renovaron su disposición para permanecer en el pacto. Cada día es una oportunidad para aceptar el pacto que Dios te ofrece. Querido Dios, hoy queremos que tú nos des esa oportunidad para aceptarte por fe, con valentía y fidelidad, así como lo hizo nuestro amigo Noé. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abrazo a Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luiguito! ¡Hoy creciste un poco más! ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7 Day Adventist Shurs and Dear Ministry ¡Gracias!